Al que avisa al abrigo del Altísimo, llorará bajo la sombra del Onipotente. Dice, al que avisa al abrigo del Altísimo, llorará bajo la sombra del Onipotente. La cobertura de mi Señor todos los días recibiré, bajo tus alas seguro estaré. La cobertura de mi Señor todos los días recibiré, bajo tus alas seguro estaré. Al que avisa al abrigo del Altísimo, llorará bajo la sombra del Onipotente. Al que avisa al abrigo del Altísimo, llorará bajo la sombra del Onipotente. Donde quiera que yo voy, tú me guardarás. Donde quiera que yo estoy, tu mano me cubrirá. Donde quiera que yo voy, tú me guardarás. Donde quiera que yo estoy, tu mano me cubrirá. Al que avisa al abrigo del Altísimo, llorará bajo la sombra del Onipotente. Dice, al que avisa al abrigo del Altísimo, llorará bajo la sombra del Onipotente. Dice, al que avisa al abrigo del Altísimo, llorará bajo la sombra del Altísimo, llorará bajo los días recibiré, bajo tus alas seguro estaré. Bajo tus alas seguro estaré Bajo tus alas seguro estaré